Está todo listo para una nueva edición de la especialización en gestión de cuencas hidrográficas. Este posgrado es organizado y coordinado por distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Dialogamos en primera instancia con los coordinadores. La especialidad en gestión de cuencas hidrográficas es una nueva carrera que tenemos, aprobada por Coneau, cogestionada por tres facultades y con también la inclusión de la mirada legal. Es decir, participa la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y contamos con una profesional de reconocida trayectoria de doctora en leyes. Esta nueva carrera tiene el propósito de resolver inicialmente problemas que tiene la provincia de Córdoba en lo que hace a la degradación de los suelos y los problemas que trae la erosión hídrica. Por otra parte, esperamos contar con estudiantes de muchas áreas ya que la gestión del suelo y del agua como recursos naturales nos preocupa a todos. El propósito que nosotros tenemos es que el nuevo profesional tenga una mirada integral de la gestión, integral desde lo urbano y lo rural, pensando en cómo hacer uso de nuestros recursos naturales sin que eso genere un detrimento, sobre todo en esta cuestión de la sustentabilidad donde queremos que todo siga estando en las futuras generaciones. Es muy importante el manejo integral de Cuenca. Nosotros desde el Ministerio, desde la parte de la gestión que nos toca, siempre apuntamos a eso, a una gestión integrada de los recursos hídricos. Pero vamos más allá también de los recursos hídricos. Apuntamos a los consorcios integrados, no solamente de agua, sino también de suelos y de caminos. De eso se está apuntando y la oportunidad que tenemos ahora de formar con esta especialización profesionales con una visión integral, que no estén sesgados a su orientación o a su carrera profesional, sino que ampliarlo a una visión más integral. Está apuntado a ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, fundamentalmente, gente del área de legales, economistas, bueno, en fin, que puedan participar, ya que la currícula de la especialización toca esas asignaturas. Agrego a lo que decía Horacio, biólogos también, ingenieros hidráulicos también pueden sumarse. La carrera inicia el 28 de agosto, de modo que estamos ya bastante sobre el inicio. Es una carrera de carácter presencial, pero debido al aislamiento que nos impone el COVID, va a ser virtual y a medida que vaya avanzando veremos cómo vamos a realizar las prácticas de campo. Pero está todo previsto para que las 265 horas prácticas más las 165 horas teóricas se cumplan en su totalidad y de la mejor manera.